De la noche De la vida que has vivido De lo que estás conocido Estoy celoso De todo lo que tú miras Del suelo donde caminas Estoy celoso De la forma de tu cama De todo lo que tú amas Estoy celoso De lo que tú no imaginas De lo que quieres en vida Estoy celoso Estoy celoso Y más que celoso Loco estoy Siempre sueño contigo Y tu imagen va conmigo A donde sea que voy Estoy celoso Y más que celoso Loco estoy Porque no soy tu amigo Ni tu esposo Ni tu amante Ni tu amigo Soy De la vida que has vivido De lo que tú has conocido Estoy celoso De todo lo que tú miras Del suelo donde caminas Estoy celoso De la forma de tu cama De todo lo que tú amas Estoy celoso De lo que tú no imaginas De lo que quieras en vida Estoy celoso Estoy celoso Y más que celoso Loco estoy Siempre sueño contigo Y tu imagen va conmigo A donde sea que voy Estoy celoso Y más que celoso Loco estoy Porque no soy tu amigo Ni tu esposo Ni tu amante Ni tu amigo Soy Estoy celoso Y más que celoso Loco estoy Siempre sueño contigo Y tu imagen va conmigo A donde sea que voy Estoy celoso Y más que seroso, loco estoy Porque no soy tu amigo Y no soy tu amante, ni tu amigo soy Y más que seroso, loco estoy